Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos nuevamente con Mauricio Estrugo. Él es referente de nuestra plataforma de learning. Es un privilegio, Mauricio, que nos acompañes. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Judith? Muy bien. La verdad que el privilegio es mío. Te agradezco mucho la oportunidad. Como bien decís, es una oportunidad en tu libro, ¿sí? Aquí vamos a compartir, para quienes aún no conozcan el libro de Mauricio, vamos a informarles que ya está en nuestra plataforma el libro de Mauricio Estrugo. Autor de este libro que titula Padres o Pareja, la oportunidad de crecimiento al transformarse en familia. Y este título nos da el pie para justamente hacerte la pregunta, Mauricio. ¿Cuáles son los beneficios, sí, que otorga justamente esta oportunidad de constituirse en familia? Bueno, en principio el primer beneficio de todos es estar integrados, ¿sí? Es poder ser un equipo, tanto la pareja como cimiento, como la familia, ¿no? Constituir una red donde todos contemos con todos, donde los papás podamos aprender de los hijos, los hijos de los papás. Es salir de la linealidad, ¿no? De la verticalidad muy conocida y muy sostenida durante siglos y siglos en la educación. Y la verdad es que cuando podemos constituirnos en una familia podemos aprender, quienes estemos dispuestos realmente a aprender, unos de otros. Y así poder entender que hay momentos para la pareja, hay momentos para la familia, hay momentos del papá con los hijos, hay momentos de la mamá con los hijos, hay momentos de los hermanos solamente, y también hay momentos de todos juntos. Entonces es un beneficio para quien lo pueda llevar y para hacerlo de una manera dinámica. Bien, Mauricio. Ahora vamos a compartir, para quienes ya formen parte, siendo miembros de Educarte Familia, van a poder encontrar la entrevista completa, junto con mucho más material que Mauricio va a estar compartiendo con todos nosotros. Vamos a preguntarte, Mauricio, ¿cuál es el propósito de este libro donde habla sobre la oportunidad de crecer en la pareja a partir de convertirse en una familia? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de este libro justamente es, sobre todo, velar por los niños. Yo creo que este libro lo escribí para que, como familias, intentemos hacer todo lo posible para no romper el vínculo de los padres, ¿sí? Para poder seguir sosteniendo a la pareja como un cimiento, como decía anteriormente, de la familia. Entonces, el propósito de este libro es responder a esta pregunta de padres o pareja, diciendo que, en realidad, si hay uno o hay lo otro, estamos en un problema. Lo importante es ese punto medio, ese punto, este lugar de integración, donde podamos ser padres cuando es necesario y también ser pareja cuando es necesario. Tratando de entender esto desde una cuestión no cronológica, sino lógica. Porque desde la cronología muchas veces nos ponemos ansiosos y queremos rápidamente ser una pareja, y en realidad hay momentos donde, al inicio, sobre todo, nuestros hijos nos necesitan más que nunca, y entonces la pareja se pausa. Pero si sabemos llevarlo bien, entonces esto nos puede solidificar y hacer que, cuando se recupere la pareja, seamos mucho más amorosos y podamos darle mucha más salud a nuestros vínculos. Tanto de pareja como de familia. Qué gran oportunidad para todos los que estamos en el camino de constituirnos en familia. Claro que la oportunidad nos dan nuestros hijos, en el día a día vamos aprendiendo junto a ellos, pero qué oportunidad más maravillosa también poder tener recursos y herramientas para justamente poder hacer las cosas desde el mejor lugar, ¿no es cierto? Así que bueno, Mauricio, realmente es un aporte muy valioso, vamos a compartir con todos, que ya está hecha tu presentación desde la plataforma, vamos a ver si podemos compartir los servicios desde la plataforma. Aquí está la presentación de Mauricio Estrugo, él es referente de Educarte Familia, ¿sí? Van a poder leer más sobre su propuesta de trabajo, que está ya publicada en la página, más los servicios que está ofreciendo, ¿sí? Así que bueno, los invitamos también a que puedan ingresar a la tienda de Educarte Familia, que ya también está publicado su libro, desde la tienda van a poder verlo ingresando a capacitación. Así que bueno, aquí también tenemos la presentación en el área de Anidarte, ¿sí? Porque bueno, Mauricio está justamente en el acompañamiento desde el inicio de la constitución de una pareja, la constitución de una familia con el nacimiento de sus hijos, y bueno, y el acompañamiento para toda la vida, ¿no es cierto? Para algunos, en esa dicotomía, ¿no? De ser parejas o ser familia, la verdad que bueno, nos aporta muchísimo este libro para ampliar la mirada y seguir construyéndonos para mejorar nuestras relaciones, nuestros vínculos. Así que bueno, los invitamos entonces, ahora sí vuelvo con vos, Mauricio, los invitamos a que se suscriban a la página, denle me gusta a este video, compártanlo, y ya saben, aquí pueden conectarse con Mauricio a través de educartefamilia.com, escríbanos y estaremos enviándole todas las consultas y todas las preguntas que tengan para ir realizando el día a día, las también las estaremos compartiendo con Mauricio. Así que bueno, un placer, Mauricio, que estés acompañándonos, nos vemos pronto, te saludamos. Muchas gracias a ustedes. Y saludamos a todos los miembros de la comunidad de Educarte Familia. Gracias a todos por seguirnos, por confiar.